Música Impuestos sobre las bicicletas, el elefante en la habitación del futuro de las ciudades ¿Qué sucedería si mañana tu ayuntamiento te obligara a pagar un impuesto sobre tu bicicleta? Lo más probable es que de ser ciclista habitual lo afrontaras con bastante mala gana y que, en el largo plazo, te replantearas la conveniencia de la bici en tu ciudad Los impuestos locales son instrumentos que los ayuntamientos tienen para recaudar dinero y modificar una determinada conducta en sus calles Es bien sabido que los impuestos, además de tener objetivos finalistas obtener dinero para pagar inversiones, deudas o equipamientos pueden incentivar o desincentivar prácticas ¿Quieres que la gente deje de fumar? Entonces grabas mucho el tabaco A gran escala las bicicletas en las ciudades habían pasado por encima del debate Mientras los vehículos a motor tenían que lidiar con engorrosos impuestos de circulación un ciclista solo requería dos pasos para circular por la ciudad comprarse una bicicleta y ponerse a pedalear Pues bien, en Oregon, uno de los estados más progresistas de Estados Unidos ha decidido poner punto final a tal circunstancia A partir de ahora, todos aquellos que adquieran una bicicleta tendrán que pagar alrededor del 7% en forma de impuestos La medida augura un aumento de la recaudación de más de un millón de dólares para el estado y se dirige al gigantesco elefante en la habitación que domina el futuro de las ciudades Si los coches desaparecen poco a poco, ¿de qué modo las ciudades van a recaudar lo que pierden en impuestos? El caso de Oregon es bastante particular El estado no tiene IVA, por lo que ninguna venta está grabada por el mero hecho de ejecutarse De forma práctica y estableciendo una borrosa equivalencia la medida sería el equivalente a grabar con un impuesto especial la venta de bicicletas en México en donde ya pagamos IVA Es decir, una decisión política que, más allá de la recaudación, tendría efectos en el mercado Lo excepcional del caso ha levantado un arduo debate en la región y en gran parte de los foros de movilidad del mundo El argumento de los legisladores de Oregon es bastante familiar Si las bicicletas desean utilizar el espacio público del mismo modo que los coches o las motocicletas también deberían pagar por él o lo que es lo mismo, contribuir al mantenimiento de la calzada e infraestructura vía impuestos La teoría dice que parte del dinero recaudado iría a sufragar los costes de utilización de las carreteras o de los carriles o de las ciclovías Al igual que en el caso de los coches el impuesto permitiría mantener las vías en buen estado y en el caso de las bicicletas crear nuevos carriles que promuevan la utilización de la bicicleta Se trata de una reclamación histórica de algunos conductores que observan con cierto desdén como su circulación está grabada a varios niveles Compra, combustible, seguro obligatorio, impuestos de circulación mientras que el de las bicicletas las mismas que circulan por sus calles y que día a día ocupan más espacio en la vía pública lo hacen sin impedimentos Para muchos es una situación de desigualdad injusta En Oregon ha pasado igual Asociaciones en favor de un modelo de sostenibilidad verde han señalado que grabar especialmente la venta de bicicletas generará un incentivo natural a no adquirirlas favoreciendo al coche y a otros vehículos motorizados o acudir al mercado negro de compra-venta Las críticas se han oído incluso desde Dinamarca Y con razón Un impuesto a la compra de nuevas bicicletas frena por defecto un mercado en expansión que además tiene mucho de proximidad en tanto que está copado por tiendas locales y de barrio cuya supervivencia puede verse comprometida En esencia, Oregon está poniendo una traba al desarrollo de la bicicleta del mismo modo que los gravámenes al alcohol o al tabaco buscan tasar una externalidad negativa Lo hace además a la contra La tendencia actual es contraria Reduciendo gravámenes como lo hacen en la Ciudad de México Para que agarrar una bicicleta y ponerse a pedalear con ella cueste cada vez menos Las ciudades necesitan a las bicicletas Pero el debate va más allá ¿Qué será de la bicicleta en el futuro de las ciudades cuando su demanda sea inelástica y un impuesto no las limite? Es cierto que gran parte de ellas están apostando por modelos de movilidad diferentes Más tranvías Más espacios peatonales Más árboles y más barrios independientes y muy bien conectados entre sí Y también más bicicletas en detrimento del coche Tradicional dominador de los espacios urbanos Eso requiere inversiones y los coches aseguran un ingreso ¿Qué sucede cuando los ayuntamientos se ven privados de los muy rentables impuestos de circulación locales? Que quizá tengan que buscar otras vías de ingresos Sin el coche al menos en un futuro sin coches hacia el que muchas urbes van dirigidas los gobiernos se fijarían en otras actividades diarias y la bicicleta es un objetivo natural que además puede contar con el apoyo de quienes no la utilizan y suelen preferir el coche La cuestión es si ambas actividades son comparables que no lo son y si un impuesto como el de Oregon no trata en realidad de lo contrario de limitar su desarrollo En el fondo cualquier aspecto que trate de regular el desarrollo de la bicicleta tal como se ha regulado el del automóvil es decir seguros criterios de conducción y tránsito rígidos matriculaciones impuestos de circulación minará su crecimiento porque planteará barreras de entrada a una actividad que requiere de su marco legal propio Oregon ya ha lanzado la primera piedra Si el video que acabas de ver fue de tu agrado no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba